Imagínate ir a tu dentista y que de pronto te saquen muchos pelos de tus brackets. Bienvenido a las peores historias de mis pacientes, hoy a Come Pelos. Espero que tengas mucho cuidado de lo que haces con tus brackets. Resulta que a esta chica de 22 años le fascinaba irse de fiesta. Conocía chicos nuevos por Tinder y un día resulta que un chico le envía un mensaje por esta red social. Cuando recibió el mensaje, ella se metió en el perfil del chico y le encantó. Así que aceptó porque era muy guapo y le dio match. Bueno, estuvieron conversando y el chico al final le invita a una fiesta de rave. Ella aceptó automáticamente porque le encanta la fiesta. Pero le dijo que tenía que recoger la del dentista ya que ese día tenía control de brackets. Cuando llegue el día, ella se va al dentista porque le tocaba su control. Así que su dentista le hizo el cambio de ligas que le tocaba. Ya que ella quería irse de fiesta con ligas rojas. Así que su dentista le puso las ligas que ella quería. Pero el dentista le dijo, ¿Qué pillina eres? ¿A dónde te vas con el rojito pasión? Ella se intimidó y le dijo, Ay doctor, a ningún lado, solo tengo una fiesta y quiero ser original. El dentista le dijo que tenía que regresar al día siguiente para ya tomarle unas muestras de su boca. Para así analizar el fin de su tratamiento de brackets. Y ella dijo, Ya está bien doctor, yo vengo mañana. Pero eso sí, que sea bien tarde. Ya que por si acaso no me levante temprano de fiestones. Así que se fue a la sala de espera y el chico de Tinder llegó en un carro deportivo. Y le dijo que subiera. Y ese número automáticamente de él porque era muy guapo y tenía carro. Así que ese día se fueron al rave donde estuvieron tomando, bailando y hasta besitas se dieron que terminaron en un hotel. Al día siguiente se levantó súper tarde y se acordó que tenía su cita dental porque ya quería quitarse los brackets. Así que le dijo al chico que por favor la lleve donde su dentista para luego irse a cenar y a bailar a un resto bar. Así que el chico la llevó. Al llegar al dentista, él le dice que pase para que pueda verla. Y le dice, Bien pillina, pasa por favor. Y él le dice, Ay doctor, no me moleste así. Y el otro dijo, no te preocupes, es solo una bro. Ella se siente en el sillón y abre la boca. Y ella se sorprendió porque vio que el dentista se quedó como que mirando sus dientes. Cuando el dentista se queda como mirándola un rato, le dice, Se ve que la fiesta ha estado re buena, pero tranquila, yo entiendo. Ahora voy a tomarte las muestras de tu boca, pero déjame terminar de sacar estos penos negros que están enredados en tus brackets.